Le enviamos el corrido al cuerno de Chivo, originario de Rusia, composiciones de mi compa Flaco, nos vamos hasta la mochila y márquenle sobrino, échale con papito. Originario de Rusia, rehusó su diseñador, seis meses pa' crear el arma que una guerra definió, 47 fue el año, Kalashlico su creador, con acomienza su nombre, mismo que al triple le dio. El acta 47, de asalto en gran precisión, 10 impactos por segundo, el arco alcanza el cañón, acaba dos de madera, forma un cuerno al cargador, de treinta está abastecido, tiro a tiro y rapagón. Siete punto sesenta y dos, y de subada es el calibre, Los alemanes probaron, la inteligencia de un hombre, un soldado malherido, con tres de zapal, con paté, cambió la historia el amigo, cumplió sus operaciones. Nos vamos recio, nos la sacamos chila, nos vamos a blanco, se se roban, fuerza aérea, dice, así suena la expansión en Culiacán, suena lo apariencia. Vamos con Jalen, nuestro baby music, el levantón. De pronto entre las potencias de los mejores países Pronto fue catalogado como el mejor de los rifles Iraquíes y talibanes, los porestantes de raíces Su apodo es de Sinaloa, lo nombran Cuerno de Chivo Compañero de batallas La sombra ha sido de muchos, como la mano derecha De pronto era un disco el que rinchió Aunque ha sido superado, sigue siendo el más usado Entre guerra de carteles, lo porta cualquier soldado A su guerrero son fieles, por eso es muy respetado Cuernito no te me atores Concluyendo te descargo Quedamos con pa' flaco Si no has quedo pariente Nos vemos 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 Nos vemos